¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? ¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? ¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? ¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? ¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? ¿Cómo votar el próximo mes de abril durante las elecciones generales? Pero también existe la opción de voto en blanco para el que no tenga ningún candidato o no quiera dar su voto a ningún candidato presente. Pero para una demostración vamos a elegir al azar y acá es donde se despliega el nuevo sistema, donde las listas cerradas son desbloqueadas. ¿Qué quiere decir? Existe ya una lista con una cantidad de precandidatos y al seleccionar cualquiera de las listas nos despliegan estos candidatos y ahí es donde entra el voto preferencial. No se estira, como se decía antes, la lista sábana, no se estira de la opción 1 al 5, sino que la última opción puede entrar como primer candidato de esa lista. Entonces, ahí es donde entra la elección preferencial. Uno le dio un voto a la lista, pero también le da a uno de los candidatos dentro de la lista. Eso sucede en candidaturas plurinominales, que hay más de un candidato como senadores y diputados que vamos a estar eligiendo aquí en Capital. Procedemos a hacer la última elección en diputados. Este es lo que nos va a desplegar la máquina, nos va a mostrar las opciones que nosotros tenemos para imprimir en nuestro boletín. Si estamos seguros, le podemos proceder a confirmar e imprimir y tenemos la opción de modificar cada uno de los candidatos si es que le erramos o no nos sentimos conformes con esa elección. Ahí nos muestra una prevista de lo que sería la impresión que vamos a tener en nuestro boletín. Y así es como figura. Esto lo podemos verificar si no nos sentimos seguros, como nos anima acá, en este punto, acá donde se encuentra el chip. Entonces, acercamos y la máquina nos va a desplegar directamente nuestro boletín. Podemos hacer una previa revisión antes de... Exactamente. Si estamos seguros, esto no coincide con alguna de nuestras candidaturas, podemos solicitar un cambio de boletín. Eso está en nuestro derecho. Si estamos seguros, cerramos nuestro boletín. Y le entregamos al presidente de mesa para que nos firme. Depositamos en nuestra urna. Y entintamos nuestro dedo. Ese es el proceso electoral actual. Ahora también, importantísimo destacar, Raúl, la máquina solamente es un proceso de selección. Es un elemento de selección, digo bien. Sí, así mismo. Anteriormente, en el 2011, se usó una máquina que sí almacenaba votos, que fue en el referéndum. Pero esta máquina prácticamente funciona el día de como una impresora y como una contadora de votos. Nada más. No almacena ningún tipo de datos, más de lo que vimos nosotros acá. Solamente el desplegar los candidatos y ayudarnos a imprimir o a dejar visto nuestro voto en el boletín. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel. Que tengan buen día. Muchas gracias. Elber Salinas, también jefe de este equipo. Entonces, Elber, van a estar desde esta mañana. ¿De qué hora hasta qué hora lo encontramos enfrente al canal? Nosotros vamos a estar por siete días de ocho a doce y de catorce a dieciocho horas. O sea que todas las semanas, sábado y domingo, vamos a estar acá. Y como mencionó Raúl, en los puntos de los super, la plaza y la galería que está en el centro. Aparte de eso, la ciudadanía puede solicitar en la oficina distrital. Nosotros podemos llevar las máquinas donde la ciudadanía necesite. Si es que pueden solicitar, puedo dar un número de teléfono en la oficina, que sería el 425-944. Pueden solicitar ese número. ¿A ese número puede uno llamar, solicitar para su comunidad estos elementos para que en la comunidad se pueda también practicar? Así mismo, pueden llamar a ese número y nosotros nos acercamos con el mismo equipo que venimos acá y le mostramos a la ciudadanía en la plaza, en un super, lo que sea, donde ellos necesiten. Nosotros estamos abiertos para la ciudadanía. Ahora también el sistema Braille, también es algo de destacar. Sí, tenemos el sistema Braille. No sé si Raúl me puede ayudar con eso. Tenemos el sistema Braille acá que podemos mostrarle de cómo funciona para las personas que lo soliciten ese día. En cada local de votación vamos a tener una mesa de ayuda donde el ciudadano se acerca y solicita el sistema Braille. Se le pregunta si necesita asistencia o no. Por ello están en su derecho de elegir. Si lo desea, puede hacerlo solo o acompañado. Este permiso se le pide a cada... ¿En cada mesa se solicita o cómo uno solicita este sistema Braille? En cada local de votación va a haber una mesa de ayuda. Cuando el ciudadano lo solicite, se le va a entregar. Se acerca a la mesa de ayuda en todo caso y la mesa de ayuda intercede por eso. Así mismo, así mismo. Vamos a volver a Raúl. Entonces, Raúl, ¿cómo procede en este caso? En este caso, justamente esto que había señalado anteriormente es para las personas con discapacidad visual. Ahora ya que les indica que debe ir del lado derecho el boletín. Entonces, ellos introducen. Al solicitar esta votación asistida, procedemos a aplicar este acrílico sobre la máquina. Como vean, ahora mismo no tiene sentido, pero al introducir nuestro boletín, claro, ellos palpando de esto, les va a desplegar, como se puede ver ahí, unas numeraciones. La máquina, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a citarle el número de candidatura, en qué opción está y qué candidatura es la que entra. Entonces, sería, por ejemplo, en lista 500 tanto, Daniel y Raúl presidente, vicepresidente, opción 1. Y así sucesivamente. Cuando sea lo plurinominal es donde esto se va a extender para ellos. Así que hay que ser pacientes en este caso. Si vemos que alguien solicitó esta votación asistida. Ellos al presionar, esto la máquina va a ir citándoles y guiándoles paso a paso. Así que la verdad que es muy intuitivo y muy fácil de acceder. Las personas que tienen discapacidades son muy independientes, así que este sistema les permite continuar con esa independencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, entonces, compañeros, don Silvio, también te la audiencia. Esta mañana de 7.30 a 12 por la tarde de vuelta de 14 a 18. Estos datos que nos acaban de brindar y también muchos otros. Es muy importante capacitarnos y esperar con todo para ejercer nuestro derecho al sufragio el próximo 30 de abril. Sí, señor. Sí, señor. Muy interesante esta suerte de capacitación que se le brinda o la ciudadanía tiene la opción de acceder a la máquina, practicar. Porque es importante llegar ese día ya con el voto en la mente prácticamente y sobre todo manejar esa maquinita. No hay que temerle al dispositivo. Este de votación facilita bastante. Gracias, mi querido, Dani. ¿Sí? Hasta pronto, don Silvio. Gracias.